Muy buenas noches Tú has causado en mí existir La más bella sensación Sin la cual no sé vivir Fiebre de amor Fiebre de amor Yo lo doy todo por tener El calor de tu pasión Que me hace enloquecer Fiebre de amor Fiebre de amor No, no quisiera ni pensar Que algún día viviré Sin la fuerza de tu amor Me moriré Fiebre de amor ¡Ey! Fiebre de amor Fiebre de amor Fiebre de amor Sol Que calienta tierra y mar Te quisiera preguntar Si es que su amor me causará Fiebre de amor Fiebre de amor Fiebre de amor Fiebre de amor Fiebre de amor